¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A dos horas de Viena, Spielberg acoge un espectacular circuito enclavado entre bosques frondosos y colinas onduladas. ¿Qué más se puede pedir? Prepárense para vibrar con el Gran Premio de Austria. Mientras los monoplazas terminan de ponerse a punto, vamos a echarle un vistazo a la parrilla de salida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.